Así que bueno, ustedes son nuestros nuevos amigos de Bilbao. Muchas gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Esto se llama Wurz y es de la tierra donde venimos nosotros, del sur, es una bulería. Wurz y en minencó妳os intentando decirte. Wurz y en minencó unas toqueles. Wurz y en mi piel , todo lo que piensan actual. ¡Gracias! 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 Esto ya es el final, amigos. Muchas gracias. Gracias por acercaros. Sé que es una hora difícil. Muchas gracias. ¡Ese aplauso, por favor! ¡Venga, ese aplauso! ¡Vamos! 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 Y siga afinada, siga afinada. Bueno, ya, amigos, nos vamos. Un placer, Bilbao. Gracias. ¡Y la boca nos mata! ¡Y la boca nos mata! ¡Y la boca nos mata! Oh, baby. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.